Buenas, ya salió Like a Dragon Gaiden y este vídeo es para darles contexto a los que no han jugado los anteriores juegos, llamados Yakuza. Y creo que para entender mejor, en vez de contar toda la historia de Kiryu, que mejor en otro vídeo, será mejor para que entiendan de cómo terminó Yakuza 6, que es el juego con el contexto más próximo. Más otros datos que se necesitan saber. Primero, Kiryu tenía un orfanato llamado el Morning Glory, que tuvo después de lo que pasó en Yakuza 2. Pero Kiryu también era de un orfanato que se llamaba Girasol, que era de Kazama, y tenía a niños de sus víctimas por arrepentimiento. Eso en cuanto a los orfanatos. En el juego se habla de un secreto, y es que en Yakuza 6 se habla del secreto de Onomichi, que era un acorazado que Omi había construido en la Segunda Guerra Mundial, pero Kiryu reveló el secreto. Pero le echaron la culpa a Iwami, que había muerto, y Daidoji le ordenó a Tsuneo que matara a Kiryu, pero Kiryu le ganó. Pero intentó matar a Haruka, pero Kiryu se puso entre la bala y se dio por muerto. Después en el hospital, uno de los hombres de Daidoji soborna a Kiryu para que guarde silencio sobre el asunto, pero Kiryu mejor se da por muerto y renuncia a su pasado. También les diré que Like a Dragon Gaiden está entre los sucesos de Like a Dragon o Yakuza 7. Ahora ya deberías entender el juego. Si algo no entiendes, eres libre de comentar, porque a lo mejor dicen algo más, porque solo he jugado hasta el capítulo 1. Así que adiós. ¡Gracias!